Estás cerca del adiós De tus labios murmurándolo Siento el eco de tu voz Quiero creer que no es más que otro error Bueno, está bien, me equivoqué Voy a aprender a pedir perdón Olvidar, no voy a olvidar Tu mirada al despertar Tus lágrimas de sin duda Ya intenté algún otro amor Intenté también la soledad Para inventar esta canción Otra forma de pedir honor Muchas más puedo inventar Si estás dispuesta a escuchar Si decides mi soledad Tu mirada seguirá Tu voz escuchará Si eres igual No, 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 no No, no Música Siento el eco de tu voz 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 Siento el eco de tu voz